Esta semana, en el consultorio. Me puso contento cuando llamaste. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Me tenés miedo? Nunca estuvimos sentados tan cerca. ¿Qué está pensando? ¿Usted cree que yo soy marica? ¡Te lo mereces! ¡Sos igual que todos! ¿Soy igual que tu papá? ¡Dejá en paz a mi papá! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz a mi papá! ¿Ahora sentís que querés castigarlo porque es tierno? No sé. Por ahí sería mejor que me pegara. Bueno, sí. Quizás me enamoré de Marina. Sí. Ahora estoy acá. Lucía, estoy acá. En Terapia. Lunes a viernes a las 22.30. Por la TV Pública Digital.